Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Derechos humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. Matan el pensamiento, tapan a la alborada, pisan el pensamiento, escupen a la palabra. Hablan de libertad, cuando en verdad, solo hay tolerancia. Trafican con la mentira, su mercancía es la democracia. En este espacio queremos hablar sobre la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema es que el jefe de la diplomacia venezolana asegura que con la experiencia regional latinoamericana y el Caribe pueden consolidar instancias garantes en nuestra América. Nosotros le decimos a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe que ha llegado el momento de demostrar esa estructura de la Corte Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Desde UNASUR y CELAC construyamos instancias para garantizar, velar y vigilar los derechos humanos desde nuestra experiencia. Así lo sentenció el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduros Moros. Desde la reunión ministerial de la Unión de las Naciones Sudamericanas UNASUR, desarrollada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Afirmó Maduro que este es un debate que Venezuela está desarrollando de manera autónoma, por solicitud del presidente de la República al Consejo de Estado. Producto de la denaturalización de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus recurrentes fallos contra la soberanía de nuestro país, de la democracia venezolana, de nuestra Constitución. Sostiene que se debe evaluar el Pacto de San José y salirnos de una comisión y una corte interamericana que ha perdido todas sus funciones y ha pretendido convertirse en el Tribunal Supra Constitucional. El jefe de la diplomacia venezolana asegura que con la experiencia regional latinoamericana y del Caribe pueden consolidar instancias garantes a los derechos humanos en nuestra América. Consideramos, desde Marquemos un Norte, se deben agotar las instancias para llegar a un acuerdo y revisar la actuación de estas instituciones, si no son las adecuadas, marcar de alguna manera la diferencia y poder asegurar nada más ni nada menos que los derechos humanos en este continente. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerme como la edante al tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho y a mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalga en su espalda como en el medioevo. Cazadores de brujas con látigos modernos, que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Matan el pensamiento, tapan a la alborada, pisan el pensamiento. Escupen a la alborada, pisan la alborada, pisan la alborada, pisan la alborada. La mercancía es la democracia. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso, cual pichón de gaviota, les juro que lo he visto. Como un anciano herido, como un niño de pecho, como un grano de trigo, solo frente a un molino. Llegamos al final del programa y les decimos que la canción que elegimos para compartir es Bichito de Luz, de Abel García. Tengamos presente que todo ser con aletas, patas, raíces o pies es un hermano. Hasta el próximo jueves donde estaremos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Un fraterno abrazo para todos y Jalaná, Inchalá. Bichito de Luz Mi mujer salió, yo ni sepa dónde, ando desconfiando pa' mí y pa' mí que algo esconde. Se anda perfumando y se pone linda, no limpia la casa y ya, ya ni me cocina. Bichito de Luz Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Hablé con mi suegra Pa' pedir consejo Y solo me dijo Ah, y lo lamento viejo Mi hija se merece Un mejor marido Y que lo consiga Ay, es lo que más pido Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Fui con mi cuñado Bichito de Luz Ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Me fui pa'l boliche A hablar con mi suegro Yo sé que me quiere Y siente por mí Un cariño sincero Movió la cabeza Ya mi hijo lo siento Nada hacer puedo Yo seguí chupando Mucho más triste Y más en pedo Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Rumbié para casa Más que decidido A tomar medidas Que al fin de cuentas Soy el marido Y me tomé las siete Medidas que había De grapa y dormido Lo quedé Hasta el otro día Bichito de Luz Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Bichito de Luz Dame algo de vos Dame algo de vos Que ando medio apagado Ando medio apagado Que ando medio apagado Aie 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 Gracias por ver el video.